¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más aquí en Revela tu Magia, el día de hoy con un tema súper interesante que además también les quiero comentar, no lo hemos tratado, no he tenido ningún invitado ni invitada hablando de lo que se va a hablar el día de hoy, pero antes de presentarles a nuestra invitada de lujo en esta ocasión, les quiero recordar que por favor se suscriban al canal, compartan esta información, ya saben activen la campanita, déjenos un me gusta, recomiéndenos incluso de boca a boca, la cosa es que pues cada día esta información llegue a más personas, que toque más corazones, esto se los agradeceré también de todo, de todo corazón. Muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy pues nuestra invitada es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ella tiene una especialidad en psicología femenina, también es sacerdotisa de la diosa en la Ordo Tuata Druantia del Brasil, además también es la única maestra iniciática de Tantra Sri Vidya en español, creó la organización benéfica de Guerreros Arcoiris, que es una labor súper 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 bonita de sanación que hacen, que han hecho alrededor de España, es conferencista y además también se dedica justamente a hacer cuestiones como la que pues la que hoy le ataña aquí con nosotros en Revela tu magia, que es divulgar este tipo de información. Ella es Mariana Villalba, también conocida como Sri Kalyani. Me cuesta trabajo, Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Es muy difícil el nombre, es Sri Kalyani Ambika Sarasvati. Es largo, pero bueno, me gusta. Es mucho simbolismo. Sí, pues te agradezco muchísimo de verdad el que estés el día de hoy acá con nosotros en este en este espacio y además para hablar justamente de tu de una de tus especialidades, llamémosle así del Tantra y de la sexualidad, de la humanidad, de esto que no podemos. Yo creo que hemos ignorado y hemos malinterpretado. Quién sabe si estés de acuerdo como lo estoy enfocando, pero bueno, vamos paso a paso para ir entrando en tema, Mariana, si me lo permites. Y a mí me gustaría que nos platicaras en esta ocasión y para empezar, para ir abriendo boca, cómo es que tú te acercas a este mundo espiritual. ¿Cómo empiezas tu camino en el ámbito espiritual? Bueno, ¿cómo empiezo mi camino? En realidad lo empiezo de nacimiento porque no tengo ningún momento en especial en donde yo diga, este fue mi despertar o gracias a esta situación, yo en realidad entré en el camino espiritual. Entré por curiosidad porque practicaba muchísimas cosas espirituales desde que era muy niña. Todas las cuestiones paranormales, clarividencia, telequinesis, todo para mí era un juego y lo tenía que hacer y lo tenía que llevar adelante. Tenía que practicar sobre la intuición, tenía que ver cuáles de los sueños que yo tenía eran sueños intuitivos y leía muchísimos, muchísimos libros, algunos con prácticas y otros de historias, de fantasía. Me gustaba mucho leer en general toda la literatura y toda la parte intelectual también tiene que ver conmigo. Y bueno, fui creciendo y a los 14 años empecé a leer mucho más sobre la historia de Erx en Argentina y a involucrarme con todo lo que tenía que ver con extraterrestres y con el mundo de la meditación budista. Empecé entonces a querer conectar con extraterrestres y a decir yo también quiero tener todo esto y quiero canalizar y quiero poder hablar con seres de otros mundos. Y en la meditación budista todas las técnicas de meditación me llevaron a eso. Empecé a meditar cada día, todos los días al llegar del colegio. Hacía mis tareas, hacía todo lo que una nena de 14 años tiene que hacer y me ponía a meditar. Todos los días, una hora. Y eso fue en algún momento lo que empezó a desarrollar mucho más todo lo que yo ya venía trayendo. Todos estos dones de clarividencia que estaban tan abiertos desde pequeñita. Y entonces empecé a canalizar y escribí una historia que para mí era la historia de cómo había sido creado el universo y cómo había sido creado este planeta. La historia de cómo llegan los seres a este planeta. La historia de la Atlántida. Y de ahí también logré escribir cómo eran las uniones y cómo era el amor entre los seres. Y de alguna forma yo ya estaba indicando y hablando que tenía mucho interés y estaba muy conectada con todo lo que tenía que ver con el amor y la sexualidad sagrada. Que bueno, más adelante de alguna u otra manera en mi camino y en mi desarrollo me doy cuenta que a eso es a lo que vine. A transmitir cuál es esta verdad en este momento tan importante que es el momento exacto en el cual la Tierra necesita que le demos esta vibración que también tiene que ver con la materia y no sólo con el mundo de la canalización y el mundo de entregar energía, sino también qué pasa con la vida cotidiana, qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con la nutrición de nuestro cuerpo, qué pasa con nuestra sexualidad. Ya sabemos sobre purificación, ya sabemos sobre el grial y la divinización del útero, pero ¿y si vamos un poco más allá? Y si en realidad nos damos cuenta que la magia y el milagro se están en el sexo y si podemos tener una tal cantidad de energía que a través del sexo entramos a mundos cuánticos y creamos universos de amor y de paz, en vez de estar pensando en cuestiones de represión y de suciedad, es tiempo de hacer ese clic y darle vuelta. Bueno, pues como nuestros amigos y amigas que están viendo este espacio se podrán dar cuenta, nada más con la primera intervención que tenemos de Mariana, esto va a estar sumamente, sumamente interesante, una gran temática. Y Mariana, tengo dos preguntas que ahora escuchándote me vienen a la cabeza. La primera es, ya que lo mencionaste tú, podrías describir, aunque sea brevemente, esto que te diste cuenta en aquellos años y con esta historia que escribiste, la parte que hablas del amor, ¿qué te decía? ¿de qué hablaba? Y luego la otra, la otra pregunta es, si no hubo durante tu vida algún evento o alguna situación que te cerrara, que te bloqueara, porque suele ser como característico que las personas, por lo menos es lo que yo me he encontrado así en el camino, que las personas que están muy conectadas, incluso que tienen visiones o que canalizan desde pequeños, en alguna parte, en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, parece ser que se bloquean, parece ser que rechazan esto y hay, digamos, como un periodo de silencio, llamémosle así. ¿Te ocurrió algo así? Pues no, no me ocurrió nada parecido. Tuve un momento en mi vida que fue un periodo de vivir en Holanda y vivir en Holanda no me agradó y hacer, tomar la decisión del cambio fue difícil, pero durante todo ese periodo estaba muy guiada y tenía muchísimas intuiciones sobre cómo ir saliendo de eso y cómo poder guiar a mi familia para irnos a otro lugar y que todo fuese en armonía y en concordancia con, bueno, con el amor que nosotros y la unión que yo tengo con mis niños. Entonces, estuve siempre súper guiada, aún en los momentos en que estaba muy nerviosa, momentos en los cuales estaba confundida, lo que me ayudaba era la visión, justamente la clarividencia y la conexión con los guías era lo que me permitía saber hacia dónde ir. Y como cuando estás haciendo estas prácticas realmente, sobre todo las de Tantra, tienes tanta energía cuántica dando vueltas a tu alrededor, aunque tu mente se confunda, estás con esta energía que te va guiando por sincronía. Y, por ejemplo, yo tenía sueños, muchos sueños, en los cuales se me decía hacia dónde ir, qué hacer y por qué. Entonces, por más confusión que yo tuviese, estaba rodeado de una energía tal que no había forma de que pudiese ir hacia un lugar que me hiciese peor. Entonces, bloqueo en el sentido de no veo más y ahora no sé qué hacer, no. Ser humano que pasa por distintas situaciones complicadas y se confunde y no sabe salir, sí, pero gracias a también tener todo esto es que puedo transmitirle siempre a la gente y a mis alumnos que lo más impresionante que te puede pasar es tener esta energía cuántica, este canal abierto y poder escuchar y entender por qué estás en el lugar en el que estás, por qué te está pasando lo que te está pasando y cómo salir, qué es la liberación de obstáculos de la que tanto hablamos, qué es el karma del que tanto hablamos y cómo ir desenredando esos hilos y tomando el camino correcto para ir hacia tu armonía y el amor otra vez. Todo es un ciclo, ¿no? Y en ese ciclo tienes que ir yendo en espiral, vas para arriba. Es decir, tienes que lograr que a pesar de que todo sea siempre negativo, positivo, negativo, positivo, puedas ver tu vida desde otro nivel, desde un nivel en donde yo me salgo de esta ilusión y miro todo lo que me está pasando de más o menos trágico desde el lugar espiritual. Si lo veo desde el lugar espiritual voy entendiendo esas redes energéticas que me llevaron hasta ahí, el motivo por el cual yo estoy ahí. Al verlo desde afuera, ya esta distancia, tu sensación, ya es de tranquilidad, de paz, de darte cuenta de, ay, estoy armando un lío y en realidad por ahí no es tan complicado. Ya eso te quita de tu sensación de estrés y al regresar te liberaste de muchos de esos obstáculos tan solo por salir de tus propios nervios. Estando desde este lado, desde este lado que es un nivel de conciencia superior que se llama sattva en sánscrito, desde este lado entonces puedes reorganizar todo lo que está más abajo, todo lo que está en la materia y pasar y volver de nuevo a este nivel de conciencia con la sabiduría superior. Para eso tiene que servir la espiritualidad. No me sirve de nada si yo puedo ser clarividente para ti o para mucha otra gente y no lo puedo usar en mí. La espiritualidad tiene que ser para realmente ser personas distintas y bajar aquí una vida diferente y una persona distinta. Con esta sabiduría, porque en definitiva a muchos creo que todavía les falta mucho entender que no te transformas en Dios o en Diosa o en Maestro Ascendido y vuelves acá y todo está perfecto. La humildad es imprescindible y vienes sola, porque si llegaste acá y lo ves desde este lado, te das cuenta que sos una persona más que está viviendo su yin y su yang y sus obstáculos y sus liberaciones y que vas a seguir así toda tu vida. ¿Será tu última encarnación? Puede ser. ¿Tendrás unos dones increíbles? Seguramente, pero eres ser humano y así vas a seguir respirando. De acuerdo, perfecto. Me encantó esta respuesta que nos diste. Y luego también la otra pregunta, Mariana, en torno a la historia del amor sagrado. De la historia del amor sagrado, yo me doy cuenta que es lo que, digamos, que tiene que ver con mi personalidad, pero en todo este desarrollo y en todos estos estudios que yo hago, obviamente que no son solamente de la sexualidad salgada. Este es un punto al que llego que siempre me interesó en todos los estudios y todo lo que hice, todas las prácticas espirituales que llevé adelante, siempre me interesaron las técnicas porque está en todas las mitologías. Pero ninguno te dice cuáles son las técnicas de la magia, del amor sagrado. O sea, ¿qué es y cómo lograrlo? No está. Y de repente, como por los 22 años, yo empiezo 20-22, empiezo con el hinduismo y estos son una escalera de ascensión en donde vas subiendo de nivel a medida que vas haciendo prácticas, que vas aprendiendo, que vas recibiendo mantras, llego a un punto en donde llego al último escalón. Último escalón, ¿por qué? Porque es cuando puedes realmente entender y entrar en el nivel de conciencia en donde la energía de Shiva se mezcla con la de Shakti y hace esta unión. ¿Qué significa? Que la energía masculina y la energía femenina realmente están funcionadas. Y al estar funcionadas y al estar unidas es cuando se forma el uno, ¿ok? Y esa es la trascendencia, son el uno. Y Shiva y Shakti son la conciencia y la chispa de vida. Entonces, tu conciencia, tu mente, no tiene una verdadera vida sino está unida con Shakti, con esta chispa de alegría de vamos a vivir y a crear y a hacer cosas. Entonces, la parte femenina, que es dinámica, se une con la parte masculina, que es estática. Y entonces se produce esa unión del uno. Esto, obviamente, que está contado en historias de amor. Entonces, de aquella primera historia de amor que yo creé sobre cómo era la historia del universo, estaba creada a través de historias de amor de extraterrestres, con terrestres, con seres de otros mundos y todo así, pero en definitiva era muy parecida a lo que después me enteró que está en los Vedas. Pero me enteró mucho tiempo después. Me enteró cuando... Para ser un maestro que te va a enseñar el último escalón, que es el Sri Vidya, que es el tantra de los Vedas y por eso le puse tantra antiguo hindú. Esta historia que yo tenía era ya una sabiduría ancestral que estaba en mí, pero en el Sri Vidya encuentro las técnicas que seguramente ya las conocería de otras vidas, pero que empiezo a recordar y empiezo a conocer a medida que las practico y sigo en eso. Pero realmente, si son exactamente iguales a lo que estoy haciendo ahora, no, lo que estoy haciendo ahora tiene una profundidad y una cantidad de prácticas espectacular. Y es realmente, a mí me interesa siempre lo que tiene un bagaje de conocimiento importante, lo que es profundo y lo que en sus prácticas te lleva realmente a una magia, es decir, a un poder energético y a un cambio, una trascendencia, un desarrollo. No me interesa algo más sutil. Quiero verlo, quiero sentirlo, quiero ver en mi personalidad cómo cambia, quiero verlo en mi cuerpo, en mis ojos, en mi forma de hablar, en lo que recibo, en lo que medito, en lo que siento, en mi vida, en mis heridas, cómo cambian. Quiero realmente tocarlo. Y el tantra antiguo tiene esto, tiene esa profundidad y tiene esas técnicas que no están en ninguna otra cultura. O sea, están, obviamente que estuvieron, pero están perdidas y nadie las enseña. Y las encontré aquí. Y esto es lo que tiene que pasar en la Tierra, sí o sí, en este momento. Entonces, aquella historia fue una historia adolescente, hermosa, que sí tenía que ver con esta unión de la conciencia y la chispa divina y el milagro de la creación. Pero bueno, hay una profundidad en lo que hago ahora que es muchísimo más intensa. Mariana, me gustaría, si te parece bien, y aparte por tu formación, por tus conocimientos, lo debes de tener totalmente aterrizado y ya para ti esto yo creo que debe ser pan comido. Pero me gustaría, antes de entrar más en profundidad en torno a estas cuestiones del tantra, de la unión de lo femenino y lo masculino, etcétera, etcétera, que nos quitáramos de encima este lastre de los prejuicios. Todas estas telarañas mentales que tenemos en torno al sexo, a las relaciones entre hombres y mujeres, etcétera, 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 que tiene mucho que ver incluso con, por ejemplo, una cuestión dogmática, religiosa y otras más, pero que lo pudiéramos poner en la mesa para poder diferenciar y ya entrar sin esto en el tema. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, a ver, ya sabemos que la religión ha castrado y han metido en la cultura este tema de que el sexo está mal y que todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el placer está mal y fue derivado, por ejemplo, hacia la comida. Nadie dice que está mal comer mal. No, está este tema de la gula, pero como una cosa súper excesiva, que en realidad eso está todos los días en todas partes y nadie está diciendo es pecado mortal. Pero sí se mira mal a una mujer que esté un poco más reconocida en su sensualidad y en su sexualidad. La realidad es que el tantra no es sexo. Empecemos por ahí. El tantra no es sexo. Todo lo que han vendido en Occidente sobre el tantra y todos los talleres que se hacen sobre erotismo, sensualidad, el poder tocarse, sirven para salir de esas creencias limitantes. Pero eso no es tantra. No está la magia del tantra ahí. Para poder llegar a la sexualidad sagrada necesitas mucho tiempo de práctica individual. Y cuando digo individual no estoy diciendo masturbarse. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que realmente hay un proceso espiritual en el cual yo tengo que sentir de qué se tratan estas energías. Tengo que ver mi propio cuerpo divinizado, entender por qué está divinizado y darle poder. No es lo mismo una mujer que ha hecho bendiciones a su útero, que hace rituales. Yo estoy diciendo que le agregues a tu vaso de agua, le des más agua, más agua, más agua, que revance y el agua siga quedando aquí. Eso es acumular poder, acumular energía. Y todo tu cuerpo tiene que tener esa energía. A medida que uno hace esas prácticas, la mirada de uno sobre sí mismo, sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre el cuerpo del otro cambia. Aparece por todo lo contrario que la gente puede pensar sobre el tantra, aparece un respeto increíble sobre el cuerpo del otro. ¿Por qué? Porque es un cuerpo divinizado. Estoy viendo una diosa. Estoy viendo un dios. ¿Y de dónde saco yo la idea de que es un dios o es una diosa? ¿Por qué me aparece eso? ¿Me lo tengo que poner en la mente cada vez que veo a alguien y digo, ah, es un dios o es una diosa? No, viene de un sentimiento en primero hacia mí misma. ¿Por qué? ¿De dónde? Si yo estoy diciendo que esta unión de Shiva y Shakti, o de como quieras llamarlo, están unidos en una energía que danza todo el tiempo ese movimiento, energía femenina, energía masculina, y cuanto más arriba vas en vibración, más unidos están. Esa unión era una unión de hacer el amor para los hindúes. Están haciendo el amor. Shiva y Shakti están danzando, enamorándose, amándose constantemente. ¿Eso qué significa? Que cuando llegas a esa trascendencia, cuando llegas a tocar y experimentar la fuente, lo que vas a sentir es amor pleno. Y antes de eso, con esta danza entre los dos, en donde se están amando, se están seduciendo y están haciendo el amor, ¿qué vas a sentir? Éxtasis. Éxtasis puro. Estás en el mayor éxtasis posible. Entonces, ¿qué más potente que un acto sexual con alguien que realmente llegó a ese nivel, a ese nivel de conciencia? Y eso es a través de la meditación, no es a través del acto sexual. Pero si alguien llega ahí y las prácticas están dentro de un marco sagrado, están ritualizadas, los dos están ritualizados y divinizados, pueden experimentar lo que se siente a ese nivel, la energía masculina y la energía femenina en unión, en amor, en pleno éxtasis. Entonces, todos los placeres son buenos y son bienvenidos, porque si estamos diciendo que Shibisakti a ese nivel sienten placer, pues si yo ahora estoy comiendo algo que me da placer, que me gusta, estoy experimentando la divinidad. Si estoy sintiendo placer en mi propio cuerpo, porque estoy con mi amor, pues estoy experimentando la divinidad. Y por otra parte, todo esto de ese Kundalini, Kundalini, Kundalini es una gran diosa y no se siente tan fácil. Y cuando Kundalini verdaderamente se alza, para que llegue aquí, para que llegue aquí, para que salga y trascienda y dé experiencias, ¿por dónde tiene que pasar? Si está por el primer chakra. Está en el primer chakra. Entonces, si realmente estás trabajando Kundalini en el primer chakra, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener unas sensaciones de excitación. Y vas a pasar al segundo y la excitación se va a hacer más potente. Vas a pasar al tercero y vas a sentir un poder infinito. Y todo eso va a llegar al cuarto, al corazón. Si en tu experiencia, si en tu práctica, este corazón no se abrió y empezás a sentir un amor espectacular que trasciende cualquier persona, no estás levantando Kundalini para nada. Estás, quizás, las personas que me dicen, no, yo tengo despierta Kundalini porque tengo muchas visiones. Bueno, no, no tiene despierta Kundalini. Está utilizando la energía de su chakra. Está utilizando el prana que tiene en el tercer ojo. Pero no despertó Kundalini. En ningún momento me dijo nada del amor, por ejemplo. Entonces, la excitación se levanta y llega al amor. Entonces, si uno está en un acto sexual, está amando. Y esa energía que creo a través del ritual, de las prácticas, de todo lo que divisó la sala antes de ese encuentro, que es de lo más romántico que puede haber, preparar un lugar para encontrarte con tu amante, con tu amor, con quien sea. Entonces, este amor se despierta y sale y se va. Se abre el tercer ojo, se abre el séptimo chakra y ahí logras experimentar esa trascendencia a través del orgasmo. Cuanta más energía hay y cuanta más energía tú vayas a acumular anteriormente a esa escena, más explosivo, más energía va a haber, más amor va a haber, más sensación placentera va a haber, más perdida en tu conciencia vas a estar, más vas a experimentar la divinidad y a la vez vas a estar a un nivel cuántico tan alto que todos tus deseos y todo lo que te pasa en la vida se va a hacer realidad, se van a abrir obstáculos, van a pasar cosas muy buenas. A la vez de que si la otra persona también está en el mismo nivel y estuvo haciendo lo mismo que tú, imagínate la cantidad de energía que hay en eso. Por eso los Vedas dicen que cuando de verdad Shiva y Shakti se unen, crearon el universo, dieron vida, hicieron un milagro, aunque en ese encuentro entre dos personas no haya un bebé, están creando y manifestando sus proyectos, están creando y manifestando el amor, están creando y manifestando planetas, universos paralelos con este amor y esta armonía entre ellos. Es maravilloso, es lo que necesitamos, es lo que queremos. Entonces la visión te va cambiando con las prácticas individuales, prácticas individuales es que yo tengo que conocer quién es la madre Kali, por qué ella corta y rompe el ego, por qué me saca de la ilusión, tengo que dejar que ella lo haga conmigo. Cuando ella lo hace conmigo y yo la reconozco, y sé que es a través de este canto, de este hechizo, de este mantra, yo estoy haciendo tantra con ella, la estoy sintiendo, la estoy amando, la estoy venerando, y entonces al reconocerla, la reconozco en mi personalidad. Y cuando yo actúo como ella. Y como es una madre y yo tengo niños, me resulta entonces muy fácil saber cuándo yo estoy siendo Kali. Y cuanto más le canto a este ser con estas cualidades, más esas cualidades despiertan en mí, y más yo me transformo en esa Kali que existe en esos otros planos. Eso es divinizarse a uno mismo. Y muchos de los rituales tienen que ver con el cuerpo, porque viven en el cuerpo, están en tu propio cuerpo. Entonces esto, todo esto lleva mucho tiempo, pero a la vez es muy rápido. Desde el primer momento se siente, con la primera práctica ya se siente, con la primera práctica se siente cómo se mueve el cuerpo, qué está pasando con la energía, y ya se puede entrar en un estado de conciencia superior y diferente. Entonces es mucho lo que hay que hacer, pero es fantástico desde el primer momento. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es una aventura a final de cuentas que podemos ir disfrutando milímetro a milímetro, así conforme independientemente del nivel de conciencia que tengamos cada uno de nosotros, pero es un descubrir que podemos disfrutar cada paso que demos. Entonces, escuchándote también ahora, pienso en inevitablemente en las imágenes que tenemos y que recibimos por digamos las películas, las series, las revistas, salimos a la calle y estamos siendo bombardeados siempre por imágenes que de una u otra forma, de manera más explícita o implícita, pero, pero hacen referencia a esta cuestión de los géneros, de la sexualidad, etcétera. Sin embargo, lo que me gustaría subrayar es lo que indicabas de el ver al otro y a uno mismo como un dios o una diosa de prepararse, lo cual para mí es suficiente como para subrayar el hecho de que no se está pensando o tomando de una manera muy superficial o solamente carnal el asunto de esta interacción entre, entre, entre dos personas. Sin embargo, regresando también a este tema, me gustaría preguntarte Mariana, el hecho de una persona que pueda tener, porque venimos de ahí todos, que pueda tener esta serie de prejuicios. Cómo es? Ya hablaste un poco, pero me gustaría ver si puedes ahondar algo más. Cómo podemos ir haciendo a lo mejor algunos ejercicios? Qué tips nos podrías dar, por ejemplo, para empezarnos a ubicar a nosotros mismos, visualizarnos de manera distinta para si tenemos pareja o si estamos en una relación a la hora de expresarnos amor, cómo enfocarlo desde otra perspectiva, no en esta escena típica hollywoodense a donde uno se desborda en la pasión y se arranca la ropa y ya sabes a qué me refiero. Entonces qué tips nos podrías compartir para para los que estén en el camino de ir transformándose en otra cosa, ir incrementando la conciencia? Bueno, en principio me encanta lo primero que decís porque me transporta a otra cosa y es el hecho de que tenemos que entender que Shiba y Shakti son energías, entonces energía masculina y energía femenina la tenemos todos en nosotros mismos, con lo cual no importa ni la identificación sexual ni la elección sexual. Estés con quien estés, te sientas como te sientas, tienes energía femenina y energía masculina, con lo cual el tantra en principio se hace en uno mismo porque es esta unión y esta trascendencia y ya decimos que Shakti está en el primer chakra y Shiba está en el sexto y esto lo tenemos todos, nosotros seamos del género que seamos y tengamos la identificación que tengamos y elijamos a quien elijamos para amar. Ese no es el punto. Por otra parte, esto es amor, es amor sagrado y consagrado quiero decir que es tan intenso y es tan, 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 tan grande que no le puedes poner nombre y una vez que despiertas ya va hacia muchas personas, ya te pasa con muchas personas. Entonces tú después decides qué quieres hacer con eso, pero ya te va pasando porque es el amor compasión, es el amor divino en donde uno siente esta compasión como de padre, como de madre hacia las personas que sufren o simplemente conecta con otras almas que están al mismo nivel y este corazón se abre y uno empieza a sentir esa unión y ese confort y esas ganas de cuidar al otro y ese amor espectacular que empieza a surgir y que hoy va a pasar aquí y mañana va a pasar allí porque el amor no le va a poner ni nombre ni etiqueta al asunto. Entonces, ¿cómo hacemos para salir del prejuicio de nuestro cuerpo, de lo que pasa, de cómo nos vemos? Para mí es muy fácil decirte algo muy sencillo que es que elijas alguna imagen de un dios o de una diosa que tú sientas que realmente te gusta, que le ves, que le ves cualidades. No importa ni quién es, no importa que sepas un mantra, no importa nada, no importa si le haces una oración inventada como una poesía, es lo mismo. Lo que sí me importa es que te encante, que lo veas y que la veas y que te parezca espectacular. Y en esto que te parece espectacular, pues simplemente observa mucho esa imagen, cierra los ojos, mírala o míralo delante de ti y envuélvete en un abrazo. Y deja que esa imagen con todos los arquetipos que tiene y que tú estás captando en tu inconsciente, empiece a despertar y a desarrollar distintas emociones. Si tú sabes, por ejemplo, que Atenea es la diosa de los objetivos y tú necesitas cumplir muchas cosas y no sabes cómo llegar, pues abrazar Atenea va a hacer que despierte en ti toda esta parte que puede decirte cuál es la estrategia correcta. Entonces solo hazlo y no estés pensando si funciona o no funciona. Lo que tienes que hacer es solo dejarte llevar. Y para salir de prejuicios sexuales piensa en el amor. Lo único que va a salvarte de las heridas es el amor. Y no es cursi, es que es real. Cuando estás en ese otro plano se siente eso. Aunque haya distintas maneras de expresarlo desde los seres cuánticos, desde seres que están en otro lado, en realidad lo que sientes cuando estás en total conexión y en unión con la fuente es un amor muy intenso y una paz muy intensa. Hay silencio y hay amor. Y te nutre. Si todos supiéramos cómo conectar con otro, de esta manera no habría tantas heridas ni tantas complicaciones. Cómo conectar con ese otro ser que está ahí cuando ya la pasión no es de arrancarse la ropa con ese Nick. Cómo conectas. Algo te enamoró, algo hizo que conectaras con esta persona y eso sigue estando ahí. Y en la vorágine del ir y venir de todos los días nos vamos olvidando y lo vamos dejando atrás. Simplemente escúchalo o escúchala y empieza a observar en silencio qué te está diciendo y a la vez conectar empáticamente. ¿Qué te está transmitiendo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita de ti? ¿Qué necesita? ¿Se siente cansado? ¿Se siente harto? ¿Se siente hoy que no está tan linda como siempre? Y dale lo que te sientes tú que está pidiendo. Dárselo. Haz ese esfuerzo de dárselo. Es muy simple. Hace unos pocos meses recibí a una pareja. Era tan, tan, tan simple. Y se hizo un problema tan grande. Ella decía, a mí me encanta que me traiga flores, pero nunca lo hace. Y ya se lo pedí y no. Y él respondía, es que es una tontería. Así que, ¿qué tiene que ver las flores? Yo la quiero igual. ¿Por qué no? Es hacer algo por el otro porque al otro le significa amor. ¿Cómo el otro interpreta el amor? Descúbrelo. Con una tontería. Quizás hay gente que simplemente por ir al supermercado piensa que te está ayudando de tal manera y tú no te das cuenta y con decirle un gracias has hecho un gran reconocimiento a esa persona que notó que tú le has estado dando valor a lo que hizo. Dale valor a lo que el otro hace por ti. Dale valor. Dale valor a lo que siente. Dale valor a sus heridas. Dale valor a sus huecos. Y responde desde ahí y el otro te va a responder de la misma manera. Perfecto. Pues muchísimas, muchísimas gracias por esto que nos estás regalando el día de hoy, que es excepcional. Y me acuerdo al principio de esta charla hablaste de que era el momento para entrar en esta, en este enfoque, en estos conceptos a nivel global, a nivel humanidad, que era justamente nuestro en sus marcas listos fuera para decirlo de alguna manera así como muy, muy coloquial. Yo te decía incluso antes de comenzar el programa también que observando a muchos amigos y amigas que están en este ámbito de este tipo de información, veía que estaban teniendo reacomodos, por llamarlo de alguna manera, con sus parejas, con nuevas experiencias, que de pronto también una característica que ha observado, y es más, incluso, ¿para qué vamos más lejos? Pues creo que tú y yo somos un ejemplo de esto, de esto mismo, a donde de pronto nos encontramos y sentimos como una gran identificación, una cercanía y de pronto, plum, ya estamos platicando de X, Y, Z, ¿no? Entonces, esto se está dando, creo yo, no sé si en todas partes, pero yo lo distingo por lo menos en un ámbito de manera muy clara y contundente. Hay gente que dice que somos familia estelar que nos estamos reconociendo acá, este, en fin. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a esto y por qué decías que era justo el momento a donde vamos a hacer este tipo de encuentros? Porque el alma es libre, eso es lo que yo digo, si hay reconocimiento porque somos seres estelares y otras vidas y todo eso, yo lo que te digo es que el alma es libre y hace bastante tiempo ya de la Tierra, porque antes del 2012 nos venimos preparando con este cambio energético que significó la apertura del corazón. La apertura del corazón en el chakra cardíaco es donde empieza tu conexión con el alma y todo lo que venga y todo lo que sientes va a tener que ver con este alma, pero el alma es libre. Cuando tú meditas y realmente te ves desde ese otro plano, desde tu plano álmico, estás por fuera de todo lo que ha creado la cultura. Es decir, no hay matrimonio, no hay pareja, en el sentido lazo. Nosotros hacemos eso desde el ego, que el ego tiene miedo, el ego tiene pánico en todo. Lo que quieres controlar y qué hace el matrimonio, darle una falsa creencia de que puede durar para toda la vida. ¿Por qué? Porque me da pánico, el otro quizás se puede ir, puede aparecer alguien más, qué sé yo, todo lo que puede pasar. Y casándome tengo la falsa idea de control, eso no va a pasar. Nos prometimos estar toda la vida, después eso no funciona, pero no importa. Durante un tiempo me creí que iba a funcionar y es así. Entonces, esto no significa, y lo digo mucho, que estoy diciendo que soy pro-infidelidad. No se trata de esto, se trata de que realmente cuando uno llega al nivel de apertura del corazón y de tocar esos niveles de amor tan intensos y tan profundos, ya sucede con distintas personas que están en tu misma energía cuántica o que tienes que vivir una experiencia con esas personas. Entonces, lo que uno decida después es otra cosa. Si uno decide desde ese nivel del ser, en donde es completamente libre, que va a tener una relación monogama, es completamente perfecto. Porque decide desde su libertad, no decide desde el miedo del ego. Decide desde que yo soy libre y me encanta la idea de prometerle a esta persona estar solo con él o solo con ella. Entonces, el día que yo sienta este amor intenso por alguien, lo disfrutaré de otra manera y no llegaré al área sexual. Otra gente lo vive desde otra forma y prefiere la libertad completa y tener distintas experiencias cuando así lo sienta. Eso ya depende de cada uno, pero lo más importante es que a ese nivel también necesitamos ser sinceros y transparentes. Así que la infidelidad no cuenta, está a otro nivel de conciencia y a otro nivel energético. ¿Y por qué digo que esto es a lo que vamos a llegar ahora? Porque realmente ya, desde antes del 2012, nos estuvimos preparando con la apertura del corazón. Aparecieron muchos canalizadores, aparecieron muchas técnicas de cómo canalizar, de cómo conectarse para el otro lado, de la regresión, cómo hacer regresiones. Y todo está en ese plano, aquí arriba. Ni siquiera estoy tocando mis senos en este momento. Estoy aquí arriba. Desde el corazón para arriba estoy. ¿Y qué pasó? A mucha gente se le generaron problemas sobre cómo vivir en el planeta Tierra. Mucha gente que dice, yo prefiero estar en meditación del otro lado. O personas que tienen problemas con el trabajo y con la ganancia de dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la materia? La materia, entonces todo lo que está abajo es la parte tamástica, es decir, la parte demoníaca. No, no, no puedo vincularme con esto de acá. Pero si no puedo vincularme con esto de acá, tampoco me vinculo con la estrella de la Tierra, que es la que me da estabilidad, me da seguridad, me da abundancia material, me da la sensación de creatividad, me da una sexualidad sana, me da salud física. Y esto que está dividido ahora, que ya hemos aprendido a manejar todo esto, ahora sí tiene que venir y juntarse con lo de abajo y hacer un uno. Es decir, Shiva y Shakti se tienen que juntar. Tiene que haber esta unión del cielo y de la Tierra. Se puede decir de miles de maneras. Pero este es el paso siguiente. Lo que tenemos que aprender ahora es eso. El paso siguiente. ¿Cómo hacemos para que nuestro trabajo esté divinizado y esté a este nivel cuántico? ¿Cómo hacemos para que nuestra vida sexual y nuestra vida de pareja esté a este nivel cuántico? ¿Cómo hacemos para que nuestras decisiones, nuestras estrategias, todo este poder personal esté a ese nivel cuántico y podamos vivir la vida sin decir, prefiero estar en meditación porque del otro lado es mejor? Si queremos cambiar al planeta y queremos pasar a otra era y a otra dimensión cuántica, ¿va a seguir siendo en este planeta? Es decir, vamos a seguir trabajando, aunque eso cambie de forma, aunque vaya girando y sea de una manera distinta, pero va a seguir existiendo esa vida en este planeta. Si queremos ir a ese otro nivel cuántico, tenemos que aprender a divinizar la vida cotidiana. Sensacional. Me encanta de verdad y te agradezco enormemente todo lo que nos estás aportando en este espacio. Ya tenía yo una idea, con base en lo que charlamos en aquel encuentro con nuestro querido amigo Juan de Dios. Y luego cuando en una de esas me mandaste también una participación tuya en un congreso que justo lo menciono, porque en este congreso estabas hablando de los niños que irán llegando, digamos, a la tierra siendo seres de una alta vibración. Pero esto como justo ahora lo mencionas, nada de este trabajo es gratuito y se va a dar en automático y requiere de este esfuerzo, de este enfoque, de esta de esta labor que depende de cada uno de nosotros el que la vayamos haciendo. No es así. Me gustaría que platicaras esta cuestión en torno a los bebés, a estas nuevas almas que llegarán acá a la tierra. Muy bien, sí, me encanta la idea de hablar de esto, porque está perfectamente en concordancia con lo que estamos diciendo, porque si realmente tu cuerpo físico logra tener la misma vibración que cuando estás más allá de tu yo superior, cuando estás aún más arriba de tu yo superior, ya sabes quién es ese yo superior, ya sabes cuáles son todas esas cualidades divinas que tiene y que trajo y la misión. Ok, vale, perfecto. Logramos unificar la vibración del cuerpo físico y tus átomos con el de yo superior y más allá también. Distintos niveles de conciencia. Todos están al mismo nivel de vibración energética, al mismo. Entonces, si yo conozco cómo hacer para juntar más y más de esta potencia energética en mi cuerpo, en mi tierra, en mi vida cotidiana, en todos los aspectos de mi vida, por lo tanto también en mi pareja, y estoy en este nivel en donde realmente despierto ese amor incondicional, cuando yo quiero hacer un bebé y estoy de acuerdo con este otro ser en que vamos a hacer un bebé, lo estamos haciendo con esa increíble cantidad de energía divina en el cuerpo físico. Si lo logramos en el cuerpo físico significa que mis óvulos están a este nivel. Ya no están al nivel kármico en el cual traen también lo que le pasó a mi mamá y a mi papá en el momento de la concepción de Mariana, no está más, está en este nivel energético, es decir, está puro y no solo puro, está fuerte, lleno de energía, está potente. Si el hombre con el que yo estoy está también divinizado de esta manera, está a ese nivel energético, sus semen, sus espermatozoides van a estar a ese nivel vibratorio. Cuando se junten y hagan una increíble danza entre los dos y formen un bebé, ¿qué nivel energético va a tener ese niño? En principio viene sin karma. Y ya que venga sin karma ya es una cosa impresionante. Le estoy llamando a un alma muy elevada a que venga y encarne en mí. Y le estoy ofreciendo un óvulo sin karma con una gran cantidad de energía y un espermatozoide sin karma con una gran cantidad de energía, con una vibración muy alta, muy sutil. Se juntan, desciende un alma de lo más sagrada posible. Y esa es la forma en que estamos construyendo esta nueva humanidad. No es que el 2012 lo cambió todos, estamos en quinta dimensión. No. Empezó el proceso. Y por eso también hay tantas cuestiones negativas. Porque a medida que estamos creando esto nuevo de una vibración superior, obviamente que todo lo negativo va a explotar. Tiene que salir, tiene que irse. Entonces va a haber pandemias, va a haber tsunamis, va a haber cosas. Va a pasar nuevas guerras. Tiene que suceder porque se tiene que marchar. Y esto no pasa en cinco años. Esto pasa en siglos, este cambio. Entonces, fíjate en dónde estamos. Que recién ahora aparece alguien que trae un conocimiento tan antiguo que dice cómo divinizar tu cuerpo, cómo divinizar tus óvulos, cómo llenarlos de energía, cómo hacer lo mismo con el semen. El que aprenda y tenga un bebé así, está empezando a traer esas almas que son más elevadas que los niños índigo, que los niños arcoíris, que toda esta gama de los 70, 80, 90. Estamos muchísimo más arriba que eso. Y es ahí en donde se empieza a crear la nueva humanidad. Nosotros recién estamos viniendo para dar un mensaje, para dar una enseñanza, para empezar a procrear esa nueva humanidad. Falta mucho todavía, pero estamos en eso. Pues me parece sensacional. A mí me hace mucho sentido lo que dices. Y también me parece que es una información muy importante por lo que te digo, porque yo he estado viendo como los pininos, llamémosle así, como estos síntomas o, no sé, características que de pronto llaman la atención porque los ve uno a la derecha, al centro y a la izquierda. Y ahí es cuando inevitablemente uno dice, algo está pasando, está sucediendo por todos lados. Y creo que en general, mi querida Mariana, esta información que, por ejemplo, nos estás compartiendo el día de hoy, no es un tema de conversación en la mayoría de los ámbitos espirituales. En la mayoría se habla a lo mejor de los ángeles o de los seres estelares o de los mensajes o de esto que comentabas del 2012. Pero de cómo vamos nosotros a caminar como humanidad hacia allá, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Ahí creo que todavía hay como mucha bruma, como que no se tiene muy claro. Y entonces me parece que este tipo de información, pues es oro molido, literalmente. Yo les quiero invitar a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo a que dejen los comentarios en la sección pertinente aquí abajo del video, que si tienen preguntas, las hagan. Yo le voy a pedir a Mariana en la medida de lo posible y cuando tenga ahí un tiempito que se pasee por el video y que responda a las preguntas cuando estén por ahí. Porque yo sé que estos temas realmente también suelen provocar mucha inquietud y sobre todo por estas cuestiones justo que ya hemos hablado aquí, que ya has señalado, como los adoctrinamientos que tenemos, la cultura a la que pertenecemos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no alcanzamos a observar. Entonces, si tienen dudas, coméntenlo aquí. Bueno, pues regresamos con la plática con nuestra invitada el día de hoy, Mariana, que nos acompaña. Y bueno, pues vamos a ahondar un poco más en la cuestión del Tantra. Hace rato decías el Tantra no es sexo y también está esto. De hecho, si uno busca en Internet y pone Tantra en YouTube, pues van a salir la mayoría. Creo que de los resultados van a tener que ver con estas estas cuestiones que incluso, y lo voy a decir tal cual, Mariana, a lo mejor estás de acuerdo conmigo. De pronto hasta me parecen un tanto risibles, ¿no? El maestro de Tantra con una actitud así de galán de, oh, yo soy maestro de Tantra, ¿no? Entonces me decías, el Tantra no es eso. Ahondemos un poco más. Yo sé que ya lo comentaste, pero ahondemos un poco más en qué es el Tantra, para qué nos sirve entonces. El Tantra son todas las técnicas que te llevan a trascender. Trascendencia significa que puedas salir de la ilusión. ¿Cuál es la ilusión? El conflicto de la vida cotidiana. Me peleo con mi ex, me divorcio, mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo lo otro, los trabajos me pasan aquello. Esto también sale del personaje sí o sí. Pero cuando sales del personaje, digamos que hay niveles en los cuales vas saliendo lentamente de acuerdo a lo que tu mente te permite, de acuerdo a tu nivel en el cual empiezas, ¿sí? Pero te vas saliendo de todo este conflicto porque te vas viendo desde otro lugar. Entonces, el Tantra son las técnicas en principio que hacen que puedas salir de todo esto y de tu identificación de quién eres como ser humano. Cuando sales de la identificación, en principio te ves en este yo superior increíble. Pero hay un más allá todavía, el que te lleva el Tantra. El Tantra te lleva a que te puedas realmente unir a la fuente. Te unes a la fuente, X periodo de tiempo y regresas a tu conciencia del ser humano. Aunque hayas estado una milésima de segundo tocando la fuente, lo que sientes, lo que ves, lo que pasa, es tan intenso que es esa milésima de segundo cuando regresas a tu cuerpo físico, te cambió toda la visión y todo el paradigma de tu vida. Todo. Hay distintos niveles de conciencia en los que puedes estar, en los que puedes atravesar y tener distintas experiencias de divinidad. Tanto por decir, el Tantra lo que pretende es que lo que decimos de que estamos hechos a imagen y semejanza de la divinidad sea real. Por lo tanto, esa super vibración de la fuente tiene que venir a tu cuerpo. Y esto está dibujado en geometrías sagradas. Entonces, uno tiene que, nosotros salimos de esa fuente, venimos, nos hacemos ser humanos. Caos, quilombo, conflicto, ilusión. Y ahora vamos a hacer el viaje al sentido contrario. ¿Cómo se hace? Muy bien. El Tantra tiene dos formas de hacerlo que van unidas, el mantra y la geometría sagrada. Las dos van unidas porque la geometría sagrada, que es cómo se realizó esta creación del universo y qué energía divina está en ti, hay que despertarla. ¿Cómo la despiertas? Bueno, tus manos van a ser manos mágicas y van a tocar los puntos en donde estarían estas geometrías. Las vas a formar en tu cuerpo. Y cada punto es un mantra o un villamantra. Villamantra es porque son palabras muy cortas. Villa significa semilla. Y cuando yo estoy haciendo ese mantra semilla, estoy sembrando en mí esa divinidad para que crezca y florezca. ¿Sí? Por eso es con el tiempo. Porque yo lo hago y desde el primer momento voy a experimentar algo, pero con el tiempo florece. Y la energía es mucho más grande y más intensa. Entonces, no es eso lo más mínimo. Porque hay un montón de rituales que tienen que ver con las geometrías y con el canto de mantras y el sexo ahí donde está. Sí, es cierto que nunca hay represión del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay geometrías en mis genitales y que esto que yo estoy haciendo aquí también lo puedo hacer en mis genitales externos. Pero estoy cantando un mantra. No estoy haciendo, no me estoy masturbando. No estoy buscando placer. No estoy haciendo nada de esto. Lo mismo que hago conmigo lo podría hacer en un hombre y podría hacerlo en sus genitales. En un nivel tal que si yo lo hago con alguien que hace tiempo que estoy practicando tantra, aunque sea solo mi amigo, pero tenemos esa confianza y sabe que yo lo que estoy haciendo es divinizar a una persona. Yo no estoy ahí viéndolo con una cosa de sexo y de deseo. Estoy realmente haciendo un ritual. Y lo estoy además viendo de tal manera que también estoy viendo, sí, que lo que él está viendo en su trance, en su ida de conciencia mientras yo canto el mantra. Entonces, el cuerpo está aceptado como divinidad, como una creación divina. Y no hay nada de mi cuerpo que vaya a ser negativo, que vaya a estar mal. Entonces, el cuerpo del otro se transforma en algo seguro, en algo que yo realmente puedo confiar y que el otro puede confiar en mí. Porque no hay ningún tipo de abuso. Y todo es en el mayor nivel de respeto. Y a nivel, digamos, esto no se hace en que yo voy a dar un primer nivel de tantra y vamos a estar haciendo esto. Porque esto es tantra muy avanzado cuando la persona realmente ha logrado ese nivel energético y ese nivel de conciencia, en donde no está ahí por cuestiones eróticas y de fantasías sexuales. Entonces, esto solo es para iniciados que recorrieron un largo camino y que el gurú, en este caso yo, sé que hicieron esta trascendencia del deseo y de la mirada erótica. Esto cambia completamente. Y tú sabes, si lo tienes internalizado, que la vagina de esa mujer es la entrada al útero y a la fuente. En donde existe todos, toda la respuesta de los misterios divinos están ahí. Esa es la mirada que se busca. Si una mujer le hace un ritual a un hombre en sus genitales, no va a estar viendo, uy, a ver, cómo la tiene, cómo es, cómo no, cómo. No es así. La mirada es, estoy despertando la conciencia de este ser. Es decir, allí va. Y estoy haciendo un ritual para el Dios que realmente es el más intenso y es el que más experiencias de trascendencia me va a hacer tener. Entonces, él se diviniza por lo que yo hago, pero lo que yo estoy haciendo en verdad es honrar a una divinidad. No hay en lo más mínimo una mirada erótica. Para nada. No hay una mirada de deseo. No tiene nada que ver con eso. Pero los genitales son los que hacen que se produzca este milagro de la creación. Hay un bebé gracias a ellos. ¿Cómo se puede pensar que uno puede realmente ser un ser humano? Que es una cosa tan re loca. ¿Cómo se puede pensar que dos personas se unen así y aparece un bebé? Es una cosa loquísima. ¿Cómo podemos pensar que eso puede ser producto de algo negativo? De algo sucio. Entonces, si realmente con las prácticas estás a un increíble nivel energético, tu conciencia cambió. Lo lograste. El tantra tiene muchísimos rituales a muchísimas divinidades que son manifestaciones del uno. Entonces, vas a ir experimentando todos esos niveles, pero no va a quedar en este área. Lo vas a bajar. Entonces, si tu primer chakra y tus genitales están ritualizados como la entrada a un portal divino, decime cómo vas a vivir tu vida. Yo como mujer, sintiéndome así, haciendo todas estas prácticas de tantra para mí misma, piensas que después voy a ir y voy a estar con cualquier hombre que me toque como quiera, que me haga como quiera, que me trate como quiera, así nomás. Si yo me siento así a mí y me trato así a mí misma con estos rituales. Sí, es cierto que la diosa y el dios a este nivel tienen cierto erotismo en esta danza, pero un erotismo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con la búsqueda de crear el milagro. Entonces, exacto, es la propia expresión de amor, exactamente. Pero amor a la divinidad. Yo hago todos estos rituales que tienen algunos que ver con el cuerpo y otros son solo cantos y no estás haciendo esto de tocarte los puntos de las geometrías. Hay algunos que sí y otros que no. Entonces, el ritual de fuego, el up in home, que puede durar 4 o 6 horas, son cantos para ahorrar a la divinidad. Y lo que estás haciendo es traer un montón de seres espirituales a que se den cuenta de que tú existes y que estén a tu alrededor y que traen cualidades inmensas. Y cuanto más lo haces, más carga tienes tú de energía. Y para cada uno de los elementos hay un ritual. Eso no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con el cuerpo. Y lo que haces es traer magia, traer energía, cantidad energética. Me pongo más energía en mí. Por otra parte, con todas las cualidades que tienen que ver con el fuego, de quemar el karma, de quemar el ego, de hacerte trascender, de tener experiencias místicas. Hay mucha gente que tiene trances muy profundos a través del ritual del fuego. El ritual del agua es muy emocional. Te abre muchísimo el corazón. Y lo que estás haciendo es honrar a tu propia alma y a los seres que están conectados con ese alma. Con lo cual es un ritual que realmente a todo el mundo le encanta y que pierden la conciencia fácilmente. Y en vez de sentir la fuerza que se siente con el ritual del fuego, sienten esa paz de entrar en el yo superior que es maravilloso. Entonces, hay muchas cosas que no tienen nada que ver. Pero que empiezan con la base de la malinterpretación de que en India se escriben los Vedas, el tantra, de una forma totalmente amorosa. Las historias son todas historias de amor. Una más divina que la otra. Es muy cursi el tantra. Es súper cursi. Hay un amor increíble entre todos estos dioses. Pero todos son simbolismos de cualidades divinas que nosotros tenemos en nosotros. Y cómo ir trascendiendo. La historia de Lakshmi que nos cuenta cómo llegar a la abundancia divina y que va pasando por todas las cuestiones del ego de querer más materia, del narcisismo de, ah, yo tengo, yo lo logro, yo puedo. Hay muchas historias que no están relacionadas directamente con el sexo. Lakshmi es una de las diosas tántricas y ella es la pura abundancia que se materializa en el aquí y ahora. Y te enseña en este viaje de trascendencia a través de su ritual a pasar por todas las partes del ego que en realidad obstaculizan tu perfecta unión con la abundancia divina. Pasas por todas las etapas que dicen todas sus historias. Es impresionante. Pasas por el orgullo, pasas por el narcisismo, pasas por el obtener sí o sí, pasas porque te encanta que te alaben. Pasas por todas esas etapas hasta que las rompes, liberas tu ego y ahí sí puedes unirte a la abundancia divina. Sensacional. Pues muchas gracias, Mariana. El otro día, ahora sí que hablando de historias, apenas tiene un par de días que vi que publicaste una historia donde hablabas en torno a la alimentación, por ejemplo. Y yo quisiera enfocar esta, pues prácticamente yo creo que ya nuestra última pregunta, porque también quiero saber qué estás haciendo, si tienes algún curso, taller, en fin. En torno a qué podemos hacer las personas que estamos interesados en esto, que queremos recorrer este camino o que lo estamos recorriendo, qué otros aspectos debemos de cuidar. Y saco lo de tu historia y que en ella mencionabas, por ejemplo, la cuestión de la alimentación, porque según lo que entendí, como lo estabas un poco platicando, era que no estabas, no iba uno, digamos, a poder conectar o sostener esta energía, si me permites el término, si de pronto uno tiene otras prácticas que no están, digamos, alineadas en la misma dirección, como por ejemplo la alimentación o el hacer ejercicio o qué sé yo. Entonces, en este sentido, ¿qué otras cosas podemos hacer para ir desarrollando y ir recorriendo este camino de manera más eficiente? Bueno, voy a poner un ejemplo súper claro. Si yo estoy canalizando y estoy trazando una energía súper, súper, súper divina hacia mí, estoy sintiendo toda esta paz, todo este amor, todo lo buenísimo. Y realmente mis células empiezan a absorber esto, ¿eh? Lo absorben. Vale, perfecto. Termino mi meditación, salgo con una amiga y me fumo tres cigarrillos. ¿Qué pasó con mis pulmones? ¿Qué pasó con mis bronquios? ¿Qué pasó con mi garganta? ¿Qué pasó con esa energía que yo estaba trayendo? Después, ya está, se voló. Estoy realmente metiéndome el humo y la nicotina y está adentro. No es que voy a salvarme porque esto, porque medité antes, ¿ok? Me sigo ensuciando. Si el tantra está diciendo que vamos a divinizar el cuerpo, entonces tenemos que tener cuidado de qué tipo de alimentación estamos teniendo para intentar que sea de la vibración más alta posible. Cada uno a su nivel. No es que ahora todo el mundo tiene que cortar y ser vegano y yo qué sé, porque la realidad es que la comida es una de las causas de muerte del ser humano. ¿En qué sentido? En todos. En que incluso comiendo solo verduras, el comer te va a llevar ahí, porque todavía no estamos a un nivel en donde ni siquiera lo más ecológico y biológico esté en una vibración alta cuando lo comes. Entonces, sí o sí vas a estar un poco bajando tu vibración, pero hay muchas cosas que ya se saben y que ya podemos hacer. Hoy en día también se sabe que la microbiota de tu intestino está regulando si vas a tener demencia o vas a tener Alzheimer. Entonces, hay muchas nuevas investigaciones que ya son conocidas y que nos van llevando a saber que muchas cosas que antes pensábamos que eran buenísimas, como darle leche a los chicos, leches de vaca, en realidad están creando distintos nutrientes que se forman toxinas porque no las podemos digerir y eso es causa de cáncer de intestino. Entonces, en este aspecto tenemos que tener cuidado. El aspecto del ejercicio es un aspecto muy especial para todos los que hagan mantras. El yoga de los hindúes se hacía antes de la meditación y antes de los rituales, y antes de los mantras. ¿Por qué? Realmente, Kundalini despierta y pasa por la columna vertebral, es decir, el líquido raquidio pasa desde abajo hacia arriba. Ok. Con esto que sube y despierta la pineal y todo esto que ya sabemos, también ahora científicamente. Cuando esto sucede, arrastra todo lo que uno siente y tiene en su espalda. Sube y sube tan intenso que puede provocar dolores de espalda muy grandes. Por eso es que los hindúes practican el yoga, porque esto que se mueve en la espalda y en la flexibilidad produce que se pueda mover toda la energía en el cuerpo sin malestar, sin dolor. A la vez que yoga significa la unión con lo divino, es decir, está todo unificado. Primero hago mi práctica de ejercicio y luego entonces tengo más conexión y más facilidad para hacer todos mis mantras y todos mis rituales. Entonces, en el aspecto ejercicio físico es algo que es casi aparte de todo el resto, porque es, si tú estás haciendo esto, te va a doler la espalda. Tienes que moverte, hacer un poco de stretching, algo. No te digo que te vuelvas profe de yoga, que seas personal trainer, pero algo tienes que hacer para que tu cuerpo esté fuerte, esté liviano, esté extendido, para que no te provoque malestar físico lo que estás haciendo, porque es muy intenso y uno tiene que poder soportar toda esa energía en su propio cuerpo. Totalmente de acuerdo, te agradezco mucho. Y fíjate, no sé si tú lo hayas también observado esto, Mariana, pero yo me he dado cuenta que de pronto, independientemente por la ruta en la que entre un individuo, vamos a suponer, alguna persona entra por la cuestión del yoga, no está queriendo realmente tener prácticas meditativas, entra por el yoga, es muy probable, eso es lo que he observado, es muy probable que esa persona al rato también sienta curiosidad por hacer meditaciones, por tener otro tipo de desarrollo o viceversa, entran por la meditación y de pronto quieren hacer yoga. Es como si el propio incremento en conciencia fuera dictando como para dónde hay que ir corrigiendo el rumbo, haciendo las adecuaciones y las ecualizaciones requeridas, por llamarlo de alguna manera. Mariana, te pregunto, ¿qué se nos queda en el tintero? ¿Qué nos faltó que te gustaría agregar? Y también, pues háblanos de tus cursos, de tus talleres, danos tu sitio, toda la información pertinente para poder contactar y seguir a Mariana, también va a estar en la descripción del video. Pero bueno, ahora si lo comentas, estaría fabuloso. Bueno, ¿qué nos queda? Nada, que experimenten, que llamen, que vengan, que estén. En realidad, los cursos ahora paramos un poco por julio y agosto, que me voy a trabajar en Italia, luego ya tengo los cursos organizados aquí, está todo lleno, pero a partir de septiembre ya tenemos otros cursos presenciales que se abren en Madrid y en Barcelona y en Alicante, así que espero poder estar con todos ustedes. Y los que estén de vacaciones y tengan ganas de ir a Italia, ahí que me escriban y me busquen. Estoy en las redes sociales como Mariana Villar-Bortiz, es más fácil que con todo el nombre espiritual, así que los espero para poder responder preguntas. Estaré aquí viendo los comentarios también de todos ustedes. Gracias, Nick, por invitarme. Pues gracias a ti, Mariana. Un placer tenerte acá con nosotros. De verdad, muchísimos aportes. Yo sé que este programa le va a encantar a toda la gente que lo vea. Así es que les suplico que también nos dejen su me gusta, se suscriban al canal, activen la campanita, compartan estos contenidos que al dios algoritmo de YouTube le encanta eso y a nosotros también nos favorece en cuanto a que permite que esta información le llegue a más gente. Les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa aquí a la brevedad en Revela tu Magia. Chao, hasta luego. Lorena Molinero en Ciudad de México. Acompaña y participa con Lorena Molinero en La Unión Sagrada, un evento familiar para conocernos, reconectar y manifestar el amor como luz universal. Hola, soy Lorena Molinero y te espero en Ciudad de México el 9 de julio para realizar juntos La Unión Sagrada. Para más informes, visita www.lorenamolinero.com Te esperamos en La Unión Sagrada. Magia es que desde todos los lugares que hay en este universo estés dando chispa a este cuerpo y a ese corazón. Magia es una sonrisa llena de presencia, de atención, de conciencia. Magia es que una gran bola de fuego aparezca cada mañana y se marche cuando llegue la noche. La magia solo es visible para aquellos que quieran verla. La magia solo puede ser reconocida por seres extraordinarios como tú. Magia River MagiaMinero Magiainks Magia 365